Hola buenas tardes a todos, bienvenidos acá a un video más, gracias por haber aportado su me gusta a este video Pues hoy estamos acá en el sitio Estamos acá en el centro del jabalí Estamos en el centro, venimos a ver acá el sitio porque nos emociona tanto Pues soñamos con esto Si nos emociona tanto, soñamos con estar acá algún día Y pues es nuestro anhelo, verdad Y David lo hace porque allá no hay señal, a veces llama y no hay señal Si, aquí están las torres, bueno no sé si por los árboles no se ven Pero por allá, allá está la torre de Tigo Aquí si hay buena señal, miren ahí está la torre de Tigo, está cerquita, hasta miedo Pero bueno ¿Cómo? Se puede caer Una vez estábamos platicando con la Elia y decimos David, ¿qué tal si se cae la torre? ¿Para dónde caerá? Decía, ¿me cae encima a mí? ¿Será que llegará hasta aquí? Pero ella decía, ¿será que llegará hasta aquí? Me decía, ay Dios Elia, ni hay que pensarlo Le decía Pues entonces hoy estamos acá porque como les digo, estamos muy contentos Gracias al apoyo de todos Pues por unirse a nuestros sueños Le agradecemos a todos por el apoyo que nos brindan Estoy al rostro Bueno, para este video llamé a un señorón ahí, verdad que Pues yo le estaba platicando un día ahí y me contaba que no tenía trabajo Entonces pues le dije, le voy a llamar Esperen, platicamos al rato, le dije que ya que estábamos grabando Pero decidí llamarle hoy porque hay un trabajo para acá Resulta que el cerco acá pues, bueno, no tiene, pues no hay cerco No hay cerco, no hay alambre No hay cerco, aquí está todo Aquí está todo Aquí está todo así como decimos Xolco Miren, no hay alambre Y si hay alambre es del antiguo, miren ¿Cuántos años tendrá ese alambre, ma? Mi papá lo dejó Dele con sus 30 años Con sus 30 años, es buen alambre entonces Porque el mejor alambre es el antiguo Y pues Yo digo que un terreno Se ve bonito con cerco y todo así, ¿verdad? Y aquí ya no tiene Tiene cerco ¿Cómo? Ya no tiene Sí, aquí ya no tiene cerco Está todo Está todo cerco Y por eso, para esto decidí llamar a Don Betón Aquí viene Don Betón Don Betón Ahí viene aterrizando Don Betón En su avión ¿Qué tal, Don Betón? Buenas tardes Muy buenas tardes ¿Qué gusto? Mucho gusto Don Betón Mucho gusto Ajá, entonces nosotros queremos arreglar el cerco Ya que pues Como usted puede ver Mire, está todo Cholco Sin alambre Y todo así, ¿verdad? Entonces yo le platicaba a usted De que ¿Cómo le hacemos? Porque Estaba pensando De que si podemos arreglar esto Pero mire Está muy No, a todos estos Todos estos palos Mira El consejo es que hay que quitar Todos estos palos Mira, quitarlos todos Este alambre viejo Hay que recogerlo Estos ya están aguardados Mira Ahí Nos sirve Para leñitas te van a servir Todos estos palos Mira Está seco Está seco Está bueno Y el entradero Lo dejas hasta allá Mira Todo lo que Botar todos los palos Mira Ajá Yo Por eso como le digo Vamos a ver allá Para hacia adelante Aquí como pueden ver Aquí hay bastantes troncos Miren Hay bastantes troncos Que hay que Pues solamente con Motosierra Con motosierra Y todo así Sí Todo esto aquí Aquí Mi mamá le está dando Un tour Por el terreno Así Esto yo lo desmoché Es que aquí estaba Viera don Betón Viera cómo estaba Bien montado Bien montado Hay que botar Este palo de caspirol También Mira a mí Vamos a ver Aquí don Betón Me está dando ideas Ajá Mamá Y ese árbol De caspirol Da No da Ah no da Yo he visto que Este palito Hay que botarlo También Mira Está bonito Pero Hay que darle Palinito De aquí para allá Mira Sí Dios primero Primeramente Dios Y tumbar La rama De aquí El mangal También Vamos a despejar El área Hay trabajo Bastantito aquí Sí pues Dios primero Yo lo que quiero Es arreglar El cerco Ya que es lo Lo que más Lo importante ¿Verdad? Ah sí Para que Pues esté bonito Y uno Diga Bueno ya tenemos El cerco Ya Porque dicen que Pues también A veces Entran animalitos Y todo así ¿Verdad? Y no No queremos Ajá No queremos De que Pues hayan problemas O así Se golpean ¿Verdad? Entonces Por eso Vamos a arreglar Ajá Vamos a arreglar Y Lo que pasa Que ella tiene Uno Un Un marranito Mi Mi tía Ajá Y dice Que les 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 Pega A los otros Que entran Entonces por eso Queremos arreglar Igual para privacidad Pues Sí Y para tener bonito Este está ya botado Lo único Que hay que tener Mucho cuidado Con el cable De luz De luz Ah sí Si hay un cable De luz Bien Esa es mi pena Usted Esa es mi pena Hay que buscar Personas que sí A una persona Que tenga polipasto Para trincar Para allá Y tumbar La luz Sí porque No se puede Asentar una casita Y este peligro De la zona De la casa De mano También Hay que votar Todo eso Aclarar Es cierto Pues aquí Estamos Compartiendo La verdad Sobre esto Que Como les digo Gracias por acompañarnos En nuestros sueños Entonces Primer Primer paso Arreglar el cerco Arreglar el cerco Y Tener bien bonito Bueno Un terreno Bien limpio Y bien cercadito Se ve bien bonito Y va a marcar La diferencia Tiene años De estar aquí Abandonado Entonces Don Betón Yo le llamaba Verdad También Para decirme Como cuantos postes Se van Para yo conseguirlos Va a secar Aquel viento Va Sí Esa Esa Es como una Una escuadra Exacto Entonces Dígame usted Vamos a poner Cada dos Abrazada Como usted Cada dos Abrazada Vamos a meter Los postes Como usted Trabaje Con 30 postes 30 postes Vamos a ver Explíqueme más Como En cuanto Cada cuanto Por ejemplo De allá Bueno Me voy a caer Me voy a caer Puyendo Sí Dele ahí Dele para acá Aquí va a meter un espinero Sí Sí Y el alambre Exacto Sí 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 Pero hay que tumbar Hay que tumbarlo Debo Este No hombre Este Este de tu Es un palo vivo Es un puntero Puntero Y son buenos Sí Porque este alambre es de ellos Ajá Este va a poner Este alambre Aquí De este lado Aquí va a ir El primer poste Suyo Ajá El esquinero Y ese ya está Ya no sirve Ya está podrido Bien O todavía sirve Ya no sirve No Está Está tendido Para acá también Aquí vamos a meter Uno Mira Uno Aquí vamos a meter otro Mira Dos 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 Con tres Tres Cuatro Cinco Seis El esquinero También Ocho 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 Nueve Diez